Quería hablar contigo, pero veo que no quieres hablarme, muchacho. Muy bien. Entonces solo escucha, ¿de acuerdo? Yo amé a Sura. La amé mucho en épocas difíciles. Y ella me amó mucho también. Nosotros juntos superamos muertes, dolores. No teníamos a dónde ir. No teníamos familias a las que amar. Y cada camino que recorrimos se hacía más y más espinoso para nosotros. Tropezamos. Y siempre alguna parte de nosotros era un obstáculo. Y algunas partes se fueron cayendo con esos obstáculos. Y algunas veces esas partes dolían y nosotros guardábamos silencio. Y finalmente llegó un día en que oíamos esas voces. Comenzamos a enfadarnos más y a lastimarnos mucho el uno al otro. No podíamos llenar espacios con amor. Jamás busqué lo que me gustaba de Sura en otra persona. El lugar que la figura de Sura ocupaba en mi corazón nunca será llenado por nadie más. Sabes que en el campo de batalla hay muchas minas escondidas. Tal vez das cinco pasos o tal vez puedes dar diez y explotas. Y hubo un momento en que dejé a Sura porque no quería que caminase a mi lado cuando me acercaba a ese lugar. ¿Ves el punto? Sura te hubiese seguido hasta la muerte. Pero yo quería que viviese. En unos diez años, veinte años o tal vez en treinta, Sura siempre va a hacer latir mi corazón. Me perderé en pensamientos profundos en sus sueños. Sura no será la última mujer para mí. Pero te aseguro que siempre estará a mi lado. Entonces, ¿no dirás nada de su compromiso con Petro? Ahí viene. ¿Es cierto? ¿Ya recibiste las noticias? Por lo menos tus errores llevaron a buenas cosas, Kurseit Eminov. Muchas gracias. Ahora veo que la ira la ensegueció completamente. Y no pudo ver el pantano que tenía adelante. Qué pena. No es un buen lugar para una rosa. Nunca manejaste bien la derrota. Pero has sido derrotado, amigo. Tienes que ser un hombre muy bajo para ser el socio de Billy. ¿Cómo es posible? Estoy enfadado conmigo mismo, de hecho. ¿Cómo puede Sura equivocarse así? No quedará rastro de ti. Ni siquiera tú crees eso. Sura ya estaba bajo mi protección. Y ahora estará dentro de mi cama como mi esposa. ¡Sura! ¡Sura! ¡Detente! ¡Basta! 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 ¡Suéltalo! ¡Basta ya! ¡Suéltalo! ¡Mataré, Petro! ¡Sí! ¡Mataré, Petro! ¡Lo juro por Allah! Te vencí. Basta. No quiero volver a verte. ¡Nunca! ¡Yo iré! Ayúdame con esto, por favor, Morbet. ¿Qué sucedió? Todo está bien, Morbet. Por favor, toma esto. Gracias. ¿Qué le sucedió a tu rostro? ¿Qué hiciste esta vez? Debe haber sucedido algo en pera. Te pondré un ungüento en el rostro. No es necesario. Estoy bien. Muchas gracias por preocuparte. Morbet, compré unos quesos. ¿Podrías prepararme un plato antes de la cena? De acuerdo. Deben haber sido los soldados. Seguro le hicieron algo. No parece haber sido hecho por soldados. ¿No lo dejarían partir con una cicatriz tan pequeña? ¿O me equivoco? Mira su rostro. Parece el rasguño de una mujer. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tal si se encontró con ella? Con Sura. Ve a ver a tu esposo. Yo prepararé la comida. Si vas a preocuparte por todo, tenemos trabajo por hacer aquí. ¿Con quién peleaste? Alguien me molestó un poco. Y ya me encargué del asunto. Es gran cosa. No te preocupes. ¿Qué hiciste hoy? Nada. No. Nada especial. Cuando tu esposo se acerque a ti, debes mojarte los labios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Morbet? Adelante. Te escuché llegar, pero no viniste a saludar. ¿Qué te sucedió? ¿Quién te hizo esto? Los soldados ingleses chocaron contra mi carruaje y me culparon a mí. Luego me golpearon bastante. ¿No presentaste una queja? ¿A quién? ¿A Billy? No haría diferencia. Me alegra tanto que nos vayamos de la ciudad, Sura. Que te mejores, Petro. Ah, finalmente lo hallé. Bienvenida, Alia. Quizás el capitán lo hizo a propósito. Le sirves durante 40 años y cuando lo dejas, solo se queja. Sí, claro. Bueno, vayamos a cenar. Ahora no tengo ganas de comer. ¿Por qué no hablamos de los preparativos de la boda, Petro? La convencí a Alia. Se quedará con nosotros. Aceptó ayudarnos con todo. Qué bien. Muy bien. Vamos. ¿Tú no vienes? Vayan ustedes. Me uniré más tarde. ¡Más tarde! ¿No te gusta? ¿Qué pasa? Me gusta, pero yo... ¿Y entonces qué ocurre? Estás a punto de llorar. Mi esposa ya es muy hermosa. No necesita estas cosas. Seid, basta. Es una delicia. ¿Quién sabe lo que le compró a su querida esposa? No salían de la habitación. Espera que nos sentemos. ¿Qué sucede? Eso duele. Entonces espéranos para comer. No tienes que llorar por eso. No volveré a hacerlo, ¿está bien? Siempre me gritas y nunca me compras nada, pero Murbeth recibe muchísimos regalos. ¿Qué te sucede? Yo no soy como él, Aysé. Él es rico. Hago todo lo que puedo para que te sientas bien conmigo. Cállate. No lloro por eso. Entonces, ¿por qué lloras? Aysé, ¿qué te sucede? Es mi padre. Lo vi en mis sueños. Estaba enfermo. Lo extraño. Pasó mucho tiempo. Nunca pasé tanto tiempo lejos de él. Ahora veo este platillo. A él le gusta. Tanto. Seid, ¿has visto a mi padre hoy? ¿Sabes cómo está? No lo sé. Estuve ocupado. Puedo ir a verlo mañana y le enviaré tus saludos. Lo haré en cuanto tenga algo de tiempo. La llevaré mañana a ver a su padre. ¿Quién llevará a quién dónde? Es que Aysé extrañó a su padre y tuvo un mal sueño. Planeábamos ir. No vamos desde la boda. Van a ofenderse con nosotros. Bueno, de acuerdo. Está bien. Lleva mis pepinillos. A él le encanta cómo preparo los pepinillos. De acuerdo. Gracias. Podemos ir con Seid mañana, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Claro. Vamos, muchachas. Pongan la mesa. Rápido. ¿Te quedarás allí hasta la mañana? Yo creo que no me queda bien. Sal de ahí ahora. Ven aquí, ven aquí. Vaya. 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 Te ves más hermosa de lo que pensaba. Morbeth. ¿Te pusiste eso otra vez? ¿Dónde están los que te compré? Son de satén. Seid, no es para esta época. Son de verano. Pasaré frío. No lo harás. Yo te daré calor. Ven a la cama. A veces. ¿A veces? A veces me confundo mucho. Pienso en tantas preguntas sin respuesta. ¿Qué clase de preguntas? Como esas que me hiciste la otra vez. ¿Por qué hay tantas luces en pera que están encendidas? ¿A dónde se dirige la gente que camina por la noche? ¿O por qué nuestro vecindario siempre está oscuro y es tan tranquilo? ¿Por qué Seid esto? ¿Por qué Seid lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Cuál de esas preguntas? Tú dime. Siempre te burlas de mí. No es cierto. Me encanta escucharte hablar. Dime. Tengo otras preguntas. Tú sabes cuáles. Pero te enfadas cuando te las hago. Yo siempre tengo algo para preguntarte. Temo que nunca sabré la respuesta. Pero cuando me abrazas, ya no tengo miedo. Me siento aliviada. Y protegida. Tú escúchame bien, Murka. Siempre te voy a hacer sentir así. Te lo prometo. Te lo prometo. En el nombre de Alá. Revísenlos a todos. ¿De dónde vienen? ¿Quién está en el ataúd? Venimos del pueblo que se encuentra detrás de la colina. Él es el único no musulmán de aquí. Nos ordenaron que lo trajéramos aquí. Lo enterraremos después de la ceremonia. Ábrelo. Debemos verificar. Por favor, comandante. Está cerrado con clavos. Es un pecado abrirlo. Dije que lo abran. Dunodop. ¡Cállate. He hecho un pecado abrirlo. Lo retrasó. Es un pecado abrirlo. Ya pudieron verlo. Ahora déjenos seguir. De acuerdo. Cierren el ataúd. Pueden continuar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás sangrando? Lo sé. Presiónalo un poco más. Nos detendremos después de un tiempo. No se detengan. Puedo seguir. Tenemos que llegar a Estambul. Está haciendo frío. Sí. Estoy bien. Tomando aire nada más. Sé que estás cansada por el trabajo del hotel. No. No es nada de eso. Pronto. Muy pronto todo acabará. No quería hablar contigo frente a todos. Esperé hasta que estuviésemos solos. Tengo otras noticias acerca de nuestro país, Guside. ¿Son malas? No, no. Recibí una invitación de nuestros amados amigos en Ankara. Quieren que trabaje para resolver los problemas de nuestro país. ¿En serio? Les dije que me honraría hacerlo. Pero que lo decidiría después de hablar contigo. Si dices sí, creo que la decisión correcta sería mudarnos a Ankara. ¿Qué te parece? Como tú lo desees. Gracias. Entonces comienza a empacar. Arreglaremos todo en el hotel y nos marcharemos. Arreglaremos todo en el hotel y nos marcharemos. Gracias. Arreglaremos todo en el hotel y nos marcharemos. ¿Qué estás intentando hacer? Bienvenido. No juegues conmigo, Alia. ¿Crees que no responderé a tus amenazas? Yo sé que no eres la clase de hombre que aparenta ser. ¿Entonces por qué te acercas a Sura? ¿Por qué sigues aquí? Tienes que hacer todo lo que yo diga para lograr que yo desaparezca. Escucha, no importa que te ame, debo casarme con Sura. No estoy aquí para que me convenzas de tus mentiras, Petro. ¿Qué quieres? No puedes marcharte de la ciudad antes de que mate a Billy. Yo lo mataré y tú me sacarás de aquí. Me ayudarás a marcharme sin ningún inconveniente. Comenzaré una nueva vida con Sura. ¿Por qué sería tu socio en un crimen? ¿Olvidaste el arma que me conseguiste tan fácilmente, Petro? ¿Cómo puedo estar seguro que no serás un problema para mí? Si no me ayudas, le diré a Sura acerca de tu sociedad con Billy. Tendré que contarle que les robas a tus propios compatriotas. Tú. Sura te dejará en ese mismo instante. Le dijiste a Zey dónde era el depósito. Si te atreves a engañarme, puedo hacer algo más. Le diré a Billy acerca del arma que me diste para matarlo. De acuerdo. Me rindo, pero... Con una condición. Tú también me darás lo que quiero. Y sin objeciones. ¿Qué? Billy tiene una carta. Quiero que me la traigas. Y luego ten plena confianza. De que te entregaré a Billy es la única condición.